Quizás uno de los proyectos más importantes de la administración de Héctor López Santillana lo sea el cambio de luminarias en León, en las calles de León, para cambiar los actuales focos de vapor de sodio y de tecnologías obsoletas que además gastan mucha energía, contribuyen a la contaminación, afectan en temas como el cambio climático, cambiarlas por lámparas LED. Bueno, pues se ha convertido en un conflicto por diversas causas, muchas de ellas atribuibles a la propia administración que no le ha dado claridad a los temas. Sin embargo, si agrega un asunto más, las bases de la licitación para el cambio de luminarias podrían estar conteniendo parámetros que ya no son actuales, que podrían ser incongruentes incluso en sus propios requisitos. Esto lo hablan varios de los contratistas profesionales que han estado dedicándose a esto a lo largo del país y que pusieron en evidencia que la Dirección de Obra Pública ha evitado basarse en la normatividad federal y ha aplicado un reglamento local, un reglamento que además no estaría actualizado, no se fundamentaron en lo que plantea la Comisión Federal de Electricidad ni los órganos relacionados con el ahorro de energía que el gobierno federal mantiene, pero por ejemplo tampoco en instancias de tipo académico como el Centro de Investigaciones en Óptica que tiene su sede aquí en León. Ayer se realizó la segunda junta de aclaraciones del proceso de la licitación pública nacional para el proyecto de rehabilitación del sistema de alumbrado público en su primera etapa que contempla bulevares y vialidades que conforman polígonos de seguridad. Ahí estuvo mi compañera Alfonsina Ávila, siguió con detalle esto, más de 150 preguntas hicieron los proveedores. Y mire, resulta una incongruencia que se llama una licitación pública nacional y luego se aplique normatividad local. Alfonsina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Armando. Sí, como bien comentas, ayer se dio esta segunda junta de aclaraciones en donde estuvieron representantes de los 42 participantes que son distintas empresas de Guanajuato, Tijuana, Ciudad de México, Monterrey, Yucatán incluso y pues expusieron a grandes rasgos ante el director de alumbrado público que forma parte de este órgano que es el Comité de Obra Pública que revisa toda la obra pública. Estuvieron revisando 150 preguntas, entre las que destacan, el por qué no se incluye el criterio de la CONUE en las bases de la licitación, porque ellos refieren que los contratistas deben de tener una certificación para las luminarias, pero esta certificación tiene que ser avalada por un laboratorio de Estados Unidos. algunos de los contratistas que entrevistamos posteriormente de esta reunión comentaron que esta normatividad ya es obsoleta, que incluso es del 2010 y que no va acorde a la norma que establece la Secretaría de Energía, que es del 2013. Entonces ellos piden que se tenga como criterio esta norma que es pues nacional y es un parámetro pues ya bien identificado y además ellos se quejan bastante de que esta licitación, más que un servicio de luminarias, la licitación consta de la instalación y aparte las luminarias como tú lo comentabas y ellos comentan que esta licitación, más que de servicio, obra, parece más de obra pública. Oye, de las 42 empresas que se presentan, ¿cuántas se plantean esta serie de objeciones, Alfonsina? Todas presentan objeciones y todas son similares respecto a los criterios y también preguntan sobre algunos detalles técnicos. Digamos que no están dejando contentos a nadie. No sabemos si esto les ha pasado en otros municipios, en otras entidades o esto brinca a lo usual en este tipo de licitaciones. Lo que ellos comentan es que es muy raro que, por ejemplo, es usual que se tenga el cambio de luminarias. Como tú bien comentabas al principio, es decir que se cambian las luminarias por focos ahorradores. LED. LED, básicamente. Exactamente, pero ahora en esta licitación incluye toda la instalación que tiene que ver con obra pública. Entonces, los contratistas tienen que reunirse con una empresa que cumpla ciertos parámetros de obra pública para que instale y otra que sea el fabricante de las luminarias. ¿Tienes algunas opiniones de viva voz de los proveedores, Alfonsina? ¿Quieres que veamos algunas? Podemos escuchar. Antes de ir a las opiniones, sí es importante destacar que en todo este proceso de la Junta de Aclaraciones estuvo presente el consajero ciudadano Antonio Guzmán Acosta representando a su empresa Aurem en estas bases de licitación. ¿Sí queda claro que el consultor Guzmán Acosta o Guzmán Acosta con la cachucha de consultor a través de Aurem ¿ayudó, contribuyó o tuvo responsabilidad en la elaboración de las bases? Pues se supone, ayer comentaba el director de mantenimiento de alumbrado público que lo que ayudó a Aurem fue en la asesoría legal y financiera del proceso pero pues en todo momento estuvo un representante en la empresa que es el contador Antonio Guzmán Acosta y una persona que tenía inscrita en su misa la empresa de Aurem y al mismo tiempo Antonio Guzmán Acosta estaba tomando una minuta de las preguntas que se suscitaban en esta Junta de Aclaraciones. O sea, estaba muy activo, eso sí lo podemos decir. Sí, no estaba en su papel de consejero ciudadano, sino más bien estaba... En su papel de consultor. Bueno, ¿quién es el que habló en primer lugar? Es un representante de una empresa local. Vamos, vamos a escucharlo. Entonces ahí viene mucho el desconocimiento de las bases. Están muy rebuscadas las bases. Efectivamente ahorita, si ustedes asistieron al principio de la Junta va a haber un cambio de bases y va a haber algunas... Ya hicieron algunas modificaciones que sí estaban un poquito excesivas, vamos a decirlo así. Y ellos ahí comentaron que se van a pegar al artículo 39. No conozco el artículo 39, lo vamos a checar. Yo creo que debe estar en internet y ver realmente si es válido. Obviamente me voy a asesorar con la gente de la CONUE, a ver si realmente se puede hacer lo que el municipio se rija en su propia ley, digámoslo así. CONUE es un órgano del gobierno federal que está enfocado a este asunto de las energías, de las nuevas energías o energías limpias, ¿no, Alfonsina? Sí, así es. La CONUE es un órgano técnico que está adscrito a la Secretaría de Energía y hay un proyecto nacional de eficiencia de alumbrado público que de hecho es del 2015. Hay varias ciudades del país. En algún momento se incluyó, se trató de incluir a León. Sin embargo, ayer uno de los funcionarios de Israel Martínez Martínez, director del mantenimiento de alumbrado público, comentó que no se tenía ningún precedente de este estudio. Tenemos el video de Israel. ¿Quieres que lo escuchemos? Así es. Vamos a escuchar a este funcionario de la Administración Pública de León en el área de iluminación, ¿no? Así es, del área de obra pública de iluminación. Correcto. Observamos que hubo una gran cantidad de preguntas que se repetían con una y otra y esas fueron las que puntualizamos. Sobre todo la parte de la experiencia, cómo poder comprobar la cantidad de luminarios a instalar durante los cinco años, ahí puntualizamos que esto pudiera ser promedio. Bueno, ¿quedaron satisfechos los proveedores con las respuestas que dio el municipio Alfoncina? No, no quedaron satisfechos. Hay mucha confusión respecto a las bases. Se supone que para ello es esta tercera junta de aclaración que se dará el 12 de junio y pues tienen la oportunidad nuevamente de preguntar antes de que se modifiquen por completo las bases de la convocatoria. Pero sí sigue habiendo, pues... ¿Dudas, inquietudes? Pues muchas dudas sobre todo. Han dicho que el proceso es opaco. Sí, no entienden por qué el proceso se articuló así de esa forma, porque incluso uno de los proveedores comenta que el municipio pudo haber hecho el cambio de luminaria bajo este esquema que ha manifestado mucho el director de obra pública e incluso el de innovación y que se comentó en la presentación del proyecto que es para crear una ciudad inteligente. Dijo que esto sí se puede hacer. Tendrían que ser inteligentes para empezar las bases de las licitaciones y no lo son mucho. Sí, dice que... Uno de los proveedores dice que sí se puede hacer este tipo de proyectos, pero no entiende cómo es que conjuntan el proyecto de obra pública con servicios. Es decir, meten en una misma licitación el proyecto de la obra pública y aparte los... O sea, vender las luminares, el producto y colocar las luminares, que serían dos cosas distintas. Entonces, esa es la dificultad de algunos proveedores, porque... Pues parece llevar dedicatoria a alguna empresa que ya tenga prevista esta parte. Ellos consideran que van encerrando las bases porque muchos de los fabricantes no tienen el perfil de proveedores. Entonces, están tratando como de buscar una asociación con un fabricante, con un constructor. Pero no... Por el tiempo, es difícil cumplir con todos los requisitos. Entonces, esto limita las opciones. Muy bien. Oye, Alfonso, y lo que sigue provocando un terrible ruido es la participación precisamente de Juan Antonio Guzmán Acosta, consejero ciudadano de adquisiciones y consultor en el tema de iluminación, por lo cual se llevó un contrato de millón y medio. Yo estaba leyendo tu nota donde, pues ni más ni menos que el presidente del Consejo de la Contraloría Social, el Consejo Ciudadano, don Enrique Dorantes Díaz, exconsejero electoral, pues critica esta situación. Sí, así es. Él critica bastante esta situación, que si bien no es, pues, no procede jurídicamente, si es inmoral, incluso, pues, lo podemos escuchar. Lo escuchamos a Enrique Dorantes, empresario leonés y ahora presidente del Consejo Ciudadano de la Contraloría Social, creado precisamente por la administración de Héctor López. Sí. Sé que jurídicamente no haya un inconveniente, jurídicamente, pero sí debemos ser el inconveniente desde el punto de vista ético. Si yo soy Consejo Ciudadano, no voy a ofrecerle mis productos o mis servicios a la autoridad a la que estoy tratando de apoyar para que no ceden algunas irregularidades, ¿no? Entonces, vamos, no estoy de acuerdo. Más claro ni el agua. Me llama la atención que Juan Antonio Guzmán Acosta, que polemiza en todas partes, en las redes sociales, descalifica, ataca a los medios de comunicación que exhiben esta situación, se ostente ahora con la credencial de panista, como si el ser panista significara una patente de corso. ¿Puedo hacerlo? Porque soy panista y el alcalde es panista. Creo que esto incluso iría en contra de los principios de acción nacional, ¿eh? Así es. Pues mucha imprudencia de este consejero ciudadano y empresario, que fue la nota de la semana sin duda, Arjonsina. Así es. Incluso el día de ayer se trató de buscar una entrevista con él por la nota que se publicó en diversos medios respecto al proyecto de la CONUE y que pudo haber sustituido la asesoría que él ofreció al municipio. Sin embargo, pues él escapó disimuladamente. El día de hoy hubo una comisión de obra pública y economía, unas comisiones unidas. Y bueno, al término de la comisión, la regidora Norma Patricia López Úñiga enfatizó en que este tema de Antonio Guzmán Acosta le pedirán al presidente que le pida a la CONCAMIN que, por favor, pues deje el cargo. Porque si hay un conflicto de intereses y no abona a la transparencia de los procesos. Sí, que se dedique a ser consultor y proveedor, pues en todo caso. Ya consiguió lo que quería, que era un contrato. Arjonsina, muchas gracias. Estamos atentos. Habría, solo para finalizar, también la regidora Prisa comentó que esta licitación siempre ha estado amañada y está focalizada a una empresa. Ella dice que su fracción ya tiene el nombre de una empresa que posiblemente puede ser a la que esté dirigida esta licitación y comenta que... ¿No da a conocer el nombre de esa empresa? No, no lo comentó, pero dijo que en los próximos días darán a conocer la información. Pero adelantó que este proceso está tan amañado que incluso la empresa de la que sospechan fue nombrada por el director de innovación en una de las presentaciones que tuvo a lo largo de esta semana. Bueno, ¿cómo se llama el director de innovación? Se llama Enrique Marumoto. Marumoto, muy bien. Bueno, pues interesante observación de la regidora Prisa. Vamos a ver qué seguimiento le dan. Arjonsina, estamos atentos al tema, como te decía. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Arnoldo. Buenas tardes.